No, no. Las personas más o menos. ¿Han de los sanar? El lleno de... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya, vaya! ¡Vol, despierta! ¡Vol, vol! ¡Vol, vol! ¡Vol, vol! ¡No! Estás tú, enseguida. ¡Vol, vol! Tranquils. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya! Eso también es personal. Vamos, hombre. Alguien se ofrezca. Venga, Paul. Ole. ¡Va! Va. Va. Adéu. ¡Tres!